Clase 6. Teorías de la motivación social. Teorías de la atribución. Introducción. ¿Qué es la atribución? La atribución es el proceso de inferir causas de acontecimientos o comportamientos. Tenemos una que es interna y la otra externa. En la atribución interna se encuentra la personalidad, el estado de ánimo, la actitud. En la atribución externa, el entorno, la situación y la sociedad que le rodea. Presentamos ahí en la imagen un ejemplo. Gané este récord porque he practicado desde los 9 años. Ahí atribuyó, digamos, lo que él ganó porque ha practicado desde los 9 años. Es decir, a algo interno. Contenido del tema. Teorías de la motivación social. Festinger nos menciona que la motivación social lleva a la conducta social. Murphy, la motivación social determina la acción social. McClendon, la motivación social vigoriza y dirige respuestas. McClendon, la motivación social trabaja metas individuales y sociales. Y acá vemos un ejemplo. En la motivación social. Solidaridad. En medio de la pandemia, la olla común. Teoría de las tres necesidades universales de McClendon. Logro, poder y afiliación. Motivación de logro. Necesidad de actuar en el ámbito social, buscando metas superiores para realizar siempre lo mejor. O sea, lo que busca lograr el sujeto. Motivación de poder. Determina la conducta del individuo para que influya en otro ser humano o grupo de personas. O sea, la influencia que se da, ahí está la motivación de poder. Motivación de afiliación. Necesidad afectiva que involucra la amistad se manifiesta en consecuencia de una relación afectiva. De una relación interpersonal. Teoría de las necesidades humanas de Abraham Maslow. Se presenta su pirámide de necesidades, desde las básicas hasta la autorrealización. En la base tenemos la fisiológica, como las necesidades de respiración, alimentación, sueño, etc. Luego tenemos la de seguridad, donde se encuentra la seguridad física, la seguridad del empleo, de recursos, moral, familiar, salud, de propiedad privada. La necesidad de afiliación, que es la amistad, afecto, la intimidad sexual, en pareja, familia, reconocimiento. Está lo que se refiere a la confianza, el respeto, el éxito. Y llegar a la máxima necesidad es la autorrealización. Donde se muestra la moralidad, la creatividad del sujeto, su espontaneidad. Falta de prejuicios, ya es una persona que se afecta tal como es y resuelve problemas. Y ponemos un ejemplo. Si nos sentimos solos y queremos tener amigos, la necesidad que queremos cubrir, por ejemplo, es la necesidad de afiliación. ¿Qué es la atribución? La atribución es el proceso de inferir las causas de los acontecimientos o comportamientos. La atribución son descripciones de la manera en que las explicaciones, justificaciones, excusas de un individuo influyen sobre su motivación o conducta. O sea, él atribuye básicamente a lo que él piensa. Teoría de la atribución. La teoría de la atribución de la motivación sugiere que las explicaciones que las personas dan a las conductas, en particular a sus propios éxitos y fracasos, tienen una fuerte influencia en los planes y desempeños futuros. Una de las características importantes de una atribución es si es interna y está bajo el control de la misma persona, o sea, atribuye que ha sido por su persona. O si es externa y está fuera de control, la cual es dada por otras personas o situaciones, a los cuales la persona atribuye que es así. Teoría de la atribución de Werner Weiner. Él presenta tres dimensiones de las causas de la atribución. Primero, el locus de control, donde se observa la localización de la causa, que puede ser interna o externa. La interna, él considera que está bajo el control de la misma persona y tiene fuerte relación con la autoestima del sujeto. La externa está fuera del control de la persona. La segunda es estabilidad, la segunda dimensión. Considera que si la causa permanece con o sin cambios, se presenta que puede ser estable o inestable. Estable cuando espera fracasar o tener éxito a futuro. Inestable lo atribuye al ánimo o a la suerte. La tercera dimensión es la controlabilidad. Es decir, si la persona puede controlar la causa. Si es controlable, puede pensar en sujeto. Si fracasamos, sentiremos culpa o vergüenza. Incontrolable, si fracasamos, sentiremos ira. Ejemplos de las dimensiones. Ejemplos de un locus de control interno. Si una persona tiene bajo autoestima, puede pensar que la causa de sus problemas es la misma persona. De la dimensión de estabilidad. Un estudiante atribuye su fracaso o éxito a factores estables, como la dificultad de la materia o el curso, y esperará fracasar o tener éxito en esta materia o curso en un futuro. Pero si atribuye el resultado a factores inestables, como el ánimo o la suerte, esperará cambios en el futuro que son impredecibles. La dimensión de controlabilidad. Donde una persona sentiría ira, ya que escapa de su control por el cambio de normas que dio la empresa. Teoría del modelo de co-variación y configuración de Harold Kelley. Harold Kelley menciona que la percepción cognitiva de acontecimientos afecta a la motivación y al pensamiento. Y que podemos atribuir por tres aspectos. Por creencias basadas en una sola observación de una conducta. Que se explica que al observar una sola eventualidad, el sujeto generaliza que siempre será así. O por creencias basadas en observaciones múltiples. Donde el sujeto al observar eventos repetitivos, se genera en él una idea de atribución. O tal vez se da la atribución por disposiciones personales del sujeto. Y esto va a depender de su percepción y autoestima. Ejemplos según las atribuciones. Creencias basadas en una sola observación de una conducta. Julia observó solo una vez que su compañera de trabajo saludó al jefe de la otra área y él no le contestó el saludo. Julia ahora piensa que siempre él tendrá la misma actitud. Creencias basadas en observaciones múltiples. Andrés observa que su jefe siempre saluda de manera creativa a sus trabajadores por su cumpleaños. Dejándoles tarjetas, golosinas en su oficina, pero sin nombres. Él, al entrar a su oficina y encontrar un chocolate encima de su escritorio y ese día es su cumpleaños, atribuye que su jefe fue quien le dejó el chocolate. Disposiciones personales del sujeto. Si la autoestima es alta frente a una eventualidad, la persona pensará, yo soy optimista y sí podré realizarlo. Si la autoestima es baja, tenemos el ejemplo de Sandra, que siempre piensa que no será aceptada por lo demás porque es torpe. Teoría de la atribución de Fritz Heider. El psicólogo austríaco Fritz Heider, padre de la teoría de la atribución, la definió como un método para evaluar cómo la gente explica el origen de su propio comportamiento y el de los demás. En el año de 1944, los psicólogos Heider y Simmel utilizaron uno de sus experimentos en una universidad de Massachusetts. Una vez realizado el experimento, se preguntaba a cada uno de los participantes que describieran lo que sucedía en el mismo. En realidad, se trataba de una animación en la que un triángulo grande y un triángulo pequeño y un círculo se mueven alrededor y en el interior de un rectángulo en varias direcciones y diferentes velocidades. Las preguntas eran para determinar qué atribuían los sujetos que veían estas animaciones. La teoría de la atribución de Fritz Heider. Él considera que la atribución se puede subdividir en el factor relativamente estable. Aquí se observa que atribuir el fracaso o éxito se debe a factores que se juzga estables en el tiempo. Por ejemplo, si es desde un punto de vista negativo, Sofía atribuye a que no ganará el concurso de ascenso de puesto porque ella no domina bien el inglés y siempre le preguntan actividades en este idioma. Segundo, factores variables que dependen de la ocasión o casualidad. Ejemplo, Juan que siempre tiene notas a nivel promedio y hoy saca la nota de 18 que corresponde igual a la A, atribuye a que el profesor estaba contento y por ello le regaló puntos. Tercero es el componente personal, donde Heider considera que atribuir a la persona que lo causa es el componente de cada uno, diferente de otro, con dos criterios. Uno es la intención que tiene el sujeto y segundo la equifinalidad, que se refiere a una serie de medios y caminos para alcanzar un único objetivo. Heider menciona que somos propensos a hacer atribuciones dependiendo de nuestra personalidad o de la influencia que tienen en nosotros diferentes factores. Los sesgos cognitivos, por ejemplo, desempeñan un papel importante en este aspecto. ¿Qué son los sesgos cognitivos? Es un efecto psicológico que produce una desviación en el procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, un juicio inexacto, una interpretación ilógica o lo que se llama en términos generales irracionalidad, que se da sobre la base de la interpretación de la información disponible, aunque los datos no sean lógicos o no estén relacionados entre sí. Algunos de ellos tenemos el efecto de arrastre, donde hacemos o creemos en algo porque las personas que nos rodean lo hacen. ¿Cómo evitarlo? Dependiendo menos de las opiniones de los demás y analizar la información que tengamos. Por ejemplo, si alguien nos quiere vender una computadora y nos dice, a un precio de solo mil dólares, la portátil ilusión es nuestro modelo más vendido. Por eso lo utilizan mucho en venta. El otro sesgo es la heurística de la disponibilidad. Sobrevaloramos la información que tenemos y recordamos lo que se ajusta a nuestro pensamiento. ¿Cómo evitarlo? Pensando dos veces y complementando la intuición con la estadística. Por ejemplo, podríamos pensar que fumar no es malo porque conocemos a un fumador que todavía vive y tiene 100 años. El otro sesgo, el efecto Dunning-Kruger, donde una persona subestima sus capacidades o también las puede exagerar. ¿Cómo evitarlo? Tomando decisiones en base a la realidad y no de una autoevaluación impulsiva. Por ejemplo, vemos un ejemplo donde una persona se lanza al mar sin saber nadar solamente porque dice que lo puede hacer. De la teoría a la práctica. Ejemplo de la teoría de Maclell. Tomás Alva Edinson durante dos años trabajó en su laboratorio buscando un alambre o filamento a través del cual fluyera la electricidad para insertarlo en un tubo de vidrio que no tuviera aire. Finalmente, con el tubo y un filamento de carbón que provenía de un hilo de algodón, fabricó un bulbo de luz. Aquí se presenta la motivación de logro. Un ejemplo ahora de la teoría de Warner Weiner. La reportera entrevista a Yasmin, quien quedó en el segundo puesto en la Maratón de los Andes. Y le pregunta, ¿por qué crees que has ganado el segundo puesto? A lo que ella responde, este triunfo es por el entrenamiento continuo que realizo. Esta vez logré el segundo puesto, pero al siguiente año obtendré el primer puesto, ya que me esforzaré y practicaré el doble. Aquí se presenta el locus de control interno. Estabilidad estable y controlabilidad controlable. Conclusiones. Hemos podido ver las teorías de la motivación social. Dentro de ellas, la teoría de Maclellan, donde vemos la motivación de logro, poder y afiliación. La teoría de Abraham Maslow, donde vemos las necesidades desde la fisiológica hacia la última, que es la autorrealización. Pasadas por la seguridad, sociales y autoestima. Después la teoría de la atribución, donde vemos la teoría de la atribución de Warner Weiner, donde se presenta el locus de control, estabilidad y controlabilidad. La teoría de covariación y configuración de Kelly, donde se basa en creencias basadas en una sola observación, en observaciones múltiples y disposiciones personales. La teoría de la atribución de Fritz-Heider, que se basa en el factor relativamente estable, factores variables y componente personal. Y la importancia que le da Heider a los sesgos cognitivos, como el efecto de arrastre, la heurística de la disponibilidad y el efecto Dunning-Kruger. Gracias. 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 Gracias.